La Guardia Civil ha logrado descabezar a un capítulo de los Trinitarios, que se encontraba sentado en Collado, Villalba, Madrid. Se ha detenido a 24 integrantes de la banda, dos de ellos menores de edad, y se ha imputado a otro. Además, se han efectuado siete registros domiciliarios en la citada localidad. Las investigaciones se iniciaron tras producirse dos agresiones durante las pasadas fiestas de verano de Collado, Villalba, que apuntaban a que la autoría de las mismas podría corresponder a un grupo de jóvenes que seguían las directrices de líderes y que presentaban características propias de una banda organizada. Tras llevar a cabo investigaciones en la zona, los agentes localizaron dos edificios deshabitados que estaban siendo ocupados de forma ilegal en Collado, Villalba. Contra los ocupantes de este edificio existía una denuncia vecinal que alertaba del comportamiento incívico de estas personas. Las vigilancias realizadas constataron que algunos de los domicilios ocupados de forma ilegal eran empleados como centro neurálgico del capítulo de la banda latina Trinitarios, donde celebraban sus reuniones y planificaban sus acciones. Asimismo, utilizaban una de las viviendas para cultivar marihuana que posteriormente distribuían algunos de sus miembros, destinando parte de lo recaudado para financiar las actividades de la banda. Para poder acceder a estas viviendas, el jefe del grupo de los Trinitarios solicitaba un pago en efectivo de 100 euros, la entrega de algún objeto de valor o la realización de algún favor. La forma de captación de nuevos miembros se realizaba sobre personas jóvenes, algunos de ellos menores de edad, a quienes se les invitaba a consumir sustancias estupefacientes a la vez que eran instruidos en la forma de actuar de la banda, enseñándoles las normas de conducta así como sus rezos. En los registros realizados se ha localizado documentación relativa a simbología y literatura de la banda, así como rosarios, pósters, elementos con los colores propios de la organización y armas ilegales. Por otro lado, se ha desmantelado un laboratorio para el cultivo de marihuana con 203 plantas y todos los elementos necesarios para garantizar el crecimiento, secado y su posterior distribución. ¡Gracias!